Bien, mis campeones y campeonas, reitero el saludo cordial. Vamos a nuestra hora de obra literaria. Un momento para compartir con la lectura y convertirle a esta estrategia de aprendizaje, la lectura, en una gran oportunidad de aprender. Mateo Alexander. Mateo Alexander. Presente, Lizen. Active la cámara, por favor. Active la cámara, Alexander. Gracias. Shirley Noemí. Presente. Melanie Scarlett. Presente. Jeremy Mateo. Presente. Washington Christopher. Presente. Josué Emanuel. Christopher David. Presente. Diana Lisbeth. Presente. Matías David. Matías David. Jonathan Daniel. Presente. Gracias. Active la cámara, Jonathan. Le tengo pendiente la asistencia si no activan las cámaras. Cecilia Fernanda. Presente. Cristian Fernando. Presente. Stalin Shanté. Presente. Mateo Ricardo. Presente. Mateo Zahid. Presente. Steven Alejandro. Perfecto. Perfecto. Gracias, Steven. Alba Leticia. Alba Leticia. Alba Leticia. Mariu. Presente. Adamaris Danae. Presente. Aileen Nairobi. Aileen Nairobi. Presente. Gracias. Caro Lisbeth. Presente. Shirley Michelle. Presente. Alison Anaí. Presente. Juan José. Presente. María José. Presente. Melanie Polet. Presente. Bruce Jeremy. Bruce Jeremy. Bruce Jeremy. Bruce. Estaba conectado. Bruce. Luis Eduardo. Presente. Estefany Noemi. Presente. Itan Justin. Presente. Samari Yosel. Presente. Perfecto. Muy bien. A ver, al final, nuevamente hacemos una revisión de la asistencia. Vamos a trabajar con el texto de obra literaria, lo mejor de Pablo Palacio. ¿Me confirman, por favor? Estamos en la página número 50. ¿Me confirman? Sí. Sí. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a estructurar ya para que en esta semana nosotros terminemos la lectura de nuestra obra literaria y complementar con los talleres que cada una de las lecturas tiene. Vamos entonces. Nos vamos guiando, por favor. El antropófago. Allí está, en la penitenciaría. El antropófago. Allí está, en la penitenciaría. El antropófago. Este año cumplo 17. ¿Alguien tiene activado el micrófono? Mateo Díaz, me parece. Perdón. Retomamos. El antropófago. Allí está, en la penitenciaría, asomando por entre las rejas su cabeza grande y oscilante, el antropófago. Todos lo conocen. Las gentes caen allí como llovidas por ver el antropófago. Dicen que en estos tiempos es un fenómeno. Le tienen recelo. Van de tres en tres, por lo menos armados de cuchillas, y cuando divisan su cabeza grande se quedan temblando, estremeciéndose al sentir el imaginario mordisco que les hace poner carne de gallina. Después le van teniendo confianza. Los más valientes han llegado hasta provocarle, introduciendo por un instante un dedo tembloroso por entre los hierros. Así repetidas veces, como se hace con las aves enjauladas que dan picotazos. Pero el antropófago se está quieto, mirando con sus ojos vacíos. Algunos creen que se ha vuelto un perfecto idiota, que aquello fue solo un momento de locura. Continúe la lectura, por favor, Cristian Fernando. Ya, Lizzie. Ya. Así repetidas veces, como se hace con las aves enjauladas que dan picotazos. Pero el antropófago se está quieto, mirando con sus ojos vacíos. Algunos creen que se ha vuelto un perfecto idiota, que aquello fue solo un momento de locura. Pero no les oigan. Tenga mucho cuidado frente al antropófago. Estaré esperando un momento oportuno para saltar contra un curioso y arrebatarle la nariz de una sola dentellada. Medite usted en la figura que haría si el antropófago se almorzara su nariz. Ya lo veo con su aspecto de calavera. Ya lo veo con su miserable cara de lázaro, de sifilítico o de canceroso. Con el unguis asomado por ahí entre la mucosa morata. Con los pliegues de la boca hondos, cerrados como un ángulo. Gracias, Cristian. Muy amable. Gracias. David Cazar. Vicente, yo no tengo la obra. Gracias. Shirley. Va usted a dar un magnífico espectáculo. Vea que hasta los mismos carceleros, hombres siniestros, le tienen miedo. La comida se le arrojan desde lejos. El antropófago se inclina. Usmea escoge la carne, que se le dan cruda. Y la masca sabrosamente, lleno de placer. Mientras la sanguasa le chorrea por los labios. Gracias, Shirley. Muy amable. Gracias. Mario. Al principio le prescribieron dieta, legumbres y nada más que legumbres, pero había sido deber la gresca armada. Los vigilantes creyeron que iba a romper los hierros y comerse los atoditos. Y se lo merecía los muy crueles. Ponérseles en la cabeza, al martizar. De tal manera, a un hombre habituado a servirse de bien brazosas. No, esto solo, esto no le cabe a nadie. Carne había de darle sin remedio y cruda. Gracias, Mario. Melanie Barreno. No ha comido usted alguna vez carne cruda. ¿Por qué no ensaya? Pero no, que pudiera habituarse. Y esto no estaría bien. No estaría bien. Porque los periódicos, cuando usted menos lo piense, le van a llamar. Fier y no teniendo nada de fiera. Molesto. Gracias, Melanie. Muy gentil. Cecilia. No comprenderían los pobres que el suyo sería un placer, como cualquier otro, comer la fruta en el mismo árbol, alargando los labios y mordiendo hasta que la miel corra por la baba. Pero, ¿qué cosa? No creáis en la sinceridad de mis disquisiciones. No quiero que nadie se forme de mí un mal concepto. De mí, una persona tan inofensiva. Gracias, Cecilia. Michelle. Lo del antropófago sí es cierto. Inevitablemente es cierto. El lunes último estuvimos a verlo los estudiantes de criminología. Lo tienen encerrado en una jaula como de guardar fieras. ¿Qué cara de tipo? Bien me lo he dicho siempre. No hay como los pícaros para disfrazar lo que son. Gracias, Michelle. Nairobi. Los estudiantes reíamos de buena gana y nos acercamos mucho para mirarlo. Creo que ni yo ni ellos lo olvidaremos. Estábamos admirados y como icono gozábamos al mismo tiempo. De su aspecto casi infantil y del fracaso completo de las doctrinas de nuestro profesor. Gracias, mi campeona. Mateo Díaz. Véanlo, véanlo como parece un niño, dijo uno. Sí, un niño visto con una lente. Ha de tener las piernas llenas de roscas y deberían poner letal con las axilas para evitar las descaldaduras. Y lo bañaron con jabón de Reuter. Ha de vomitar blanco y ha de oler a senos. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo. Jeremy Mateo. Estamos en la página 53. En donde dice, así se burlaban los infames. Así se burlaban los infames de aquel pobre hombre que miraba vagamente y cuya gran cabeza se miraba como una gran inventada de bujo. Yo le tenía compasión a la verdad. La culpa no era de él. ¿Qué culpa va a tener un antrófago? Menos si es el hijo de un carnicero y una comadrona, como quien dice del escultor sofásmico y de la pantera perna de la receta. Eso debe de ser antrófago es como ser un fumador o una perderasca o sabio. Gracias, Jeremy Mateo. Alison Ponce. Pero los jueces le van a condenar irremediablemente sin hacerse estas consideraciones. Van a castigar una inclinación naturalísima. Esto me revela que yo no quiero que se proceda de ninguna manera en mengua de la injusticia. Por esto, quiero dejar aquí constancia en pocas líneas de mi adjeción al antropófago y creo que sostengo una causa justa. Me refiero en la irresponsabilidad que existe de parte de un ciudadano cualquiera al dar satisfacción a un deseo que desequilibra atormentadoramente su organismo. Gracias, Alison. Muy amable. Dayana, por favor. Hay que olvidar por completo toda palabra y cuenta que yo haya escrito en contra de ese pobre irresponsable. Yo arrepentido le pido perdón. Sí, sí, creo sinceramente que el antropófago está en lo justo, que no hay razón para que los jueces, representantes de la bendita pública. Pero, ¿qué trance tan duro? Bueno, lo que voy a hacer es referir con sencillez lo ocurrido. No quiero que ningún malintencionado diga después que soy yo pariente de mi defendido, como ya me lo dijo un comisario a propósito de aquel asunto de Octavio Ramírez. Gracias, Dayana. Muy gentil. Juan José. Juan José. Sí, Luis. Active la cámara, por favor, y continúe la lectura. Ya. ¿Me puede decir dónde nos quedamos? Por favor, todos tienen que estar concentrados con la lectura. Página 54, iniciando el cuarto párrafo. Así sucedió la cosa. Así sucedió la cosa, con antecedentes y todo. En un pequeño pueblo del sur, hace más o menos 30 años, contrajeron matrimonio a dos conocidos habitantes de la localidad, Nicanor Tiberiano, dado al oficio de Matarife y Dolores Orellana, comadrona y abacera. A los 11 meses justos de casados les nació un muchacho, Nico, el pequeño Nico, que después hizo grande y ha dado tanto que hacer. Gracias, Juan José. Muy amable. Danae. Gracias. A los 11 meses justo de casados les nació un muchacho, Nico, el pequeño Nico, que después se hizo grande y ha dado tanto que hacer. La señora Tiberio tenía razones indiscutibles para creer en que el niño era 11 mesino, cosa rara y de peligros. De peligros, porque quien se nutre por tanto tiempo de sustancias humanas, es lógico que sienta más tarde la necesidad de ellas. Gracias, mi campeona. Melanie Salán, por favor. Yo deciría que los lectores fijen bien su atención en este detalle, que es a ver mi justificativo para Nico y para mí que he tomado cartas en el asunto. Bien, la primera lucha que suscitó el chico en el seno del matrimonio fue a los 5 años, cuando ya vagabundiaba y comenzó a tomársele. En serio, era a propósito de la profesión una divergencia tan vulgar y usualmente entre los padres que casi al placer parecer no vale la pena darle ningún valor. Sin embargo, para mí, lo tengo. Gracias, mi campeona. Muy gentil. Gracias, Melanie. Stalin, por favor. Nicanor quería que el muchacho fuera carnicero, como él. Dolores opinaba que debía seguir una carrera honrosa, la medicina. Decía que Nico era inteligente y que no había que desperdiciar. Alegaba con lo de las demás aspiraciones. Las mujeres son especialistas en lo de las aspiraciones. Discutieron el asunto tan acremente y tan largo que a los 10 años no lo resolvían todavía. El uno, qué carnicero ha de ser. La otra, que ha de llegar a México. Gracias, Stalin. Muy gentil. María José. Lisen, yo no tengo el libro. Ok. Carol. Lisen, no, yo no tengo la obra. Ok. Jocelyn. A los 10 años, Nico tenía el mismo aspecto de un niño. Aspecto que creyó, que olvidé de describir. Tenía el pobre muchacho una carne tan suave que le daba pan mojado en leche. Como que había pasado tanto tiempo curtiéndose en las extrañas de Dolores. Pero pasa que el infeliz sabía, tomándole serias aficiones a la carne, tan serias que ya no hubo que discutir. Era un excelente carnicero. Vendía y depositaba, era que era de almirar. Gracias, Jocelyn. Muy gentil. Dolores, despechada. Gracias, Jocelyn. Muy amable. Washington, por favor. Dolores, despechada. Murió a los 15 de mayo de 1906. ¿Sería tan este dato esencial? Bueno, Tiberio, ni Nicaragua, Tiberio, creyó conveniente embucharse seis días seguidos. El séptimo, que en rigor era el descanso, descanso, eternamente. Uf, esta ha resultado tragedia de cepa. Tenemos, pues, al pequeño Nico, en absoluta libertad, para vivir a su manera. Esto es lo que le ha dado de 10 años. Gracias, Washington. Muy gentil. Stephanie. Aquí hay un lago en la vida de nuestro hombre. Por más que he hecho, no he podido recoger los datos suficientes para reconstruirla. Parece, sin embargo, que no sucedió en ella circunstancia alguna capaz de llamar la atención de sus compatriotas. Una que otra aventurilla y nada más. Muy gentil, Stephanie. Gracias. Luis. Luis. Lo que se sabe a punto fijo es que se casó, a los 25, con una muchacha de regulares proporciones y medio simpática. Vivieron más o menos bien. A los dos años les nació un hijo, Nico, de nuevo Nico. De este niño se dice que creció tanto en saber y en virtudes, que a los tres años, por esta época, leía, escribía y era un tipo correcto. Uno de esos niños seriotes y pálidos, en cuyas caras aparece congelado el espanto. Gracias, Luis. Alexander, por favor. Página 56, penúltimo párrafo. La señora de Nico Tiberio. Ya. La señora de Nico Tiberio, del padre, no vaya a creerse que del niño. Le había echado ya el ojo a la abogacía, carrera magnífica para el chiquitín. Y algunas veces se había intentado decírselo a su marido, pero este no daba oídos. Refunfuñando, esas mujeres cantaban siempre metidas en lo que no les importa. Bueno, esto no le interesa a usted. Sigamos con la historia. Gracias, Alexander. Muy amable. Bruce. La noche del 23 de marzo, Nico Tiberio, que vino a establecerse en la capital tres años de atrás con la mujer y el pequeño, dato que olvidó de referir a su tiempo, se quedó hasta bien tarde, en un figón de San Roque bebiendo y charlando. Estaba con Daniel Cruz y Juan Albán, personas bastante conocidas que prestaron con oportunidad sus declaraciones ante el juez, competente según ellos. Él tantas veces nombrado Nico Tiberio no dio unas manifestaciones extraordinarias que pudieran hacer luz en su decisión. Se habló de mujeres y de platos, se jugó un poco a los dados, cerca de una de la mañana, cada cual tomó por su lado. Gracias, Bruce. Ethan. Hasta aquí las declaraciones de los amigos del criminal. Después viene su confesión, hecha impúdicamente para el público. Al encontrarse solo, sin saber cómo ni por qué, el penetrante olor a carne fresca empezó a obsesionar. El alcohol le calentaba el cuerpo y el recuerdo de la conversación le produjo abundantemente saliveo. A pesar de lo primero, estaba en sus cabales. Gracias, Ethan. Según él. Gracias, Ethan. Muy gentil. A ver, ¿quién me hace falta? De pronto, Mateo Escudero. Según él, no llegó a precisar sus sensaciones. Sin embargo, aparece bien claro lo siguiente. Al principio le atacó un irresistible deseo de mujer. Después le dieron ganas de comer algo bien sazonado, pero duro. Cosa de dar trabajo a las maníbulas. Luego le agitaron temblores sádicos. Pensaba en una rabiosa cópula. Entre lamentos, sangre y heridas abiertas de acuchilladas. Se me figura que andaría tambaleando con gestionar. Gracias, Mateo. Continúe, por favor, Josué. A un tipo que encontró en el camino casi le asalta a puñetazos sin haber motivo. A su casa llegó furioso. Abrió la puerta de una patada. Su pobre mujer, cita, despertó con sabresalto y se sentó en la cama. Después de encender la luz, se quedó mirándolo, temblorosa, como presintiendo algo en sus ojos colorados y saltones. Gracias, Josué. Muy amable. Por favor, continúe, Steven. ¿Steven? ¿Me confirma si podemos continuar la lectura, mi campeón? Ok. ¿Jonathan? ¿Jonathan Coasapú? Dicen que no tengo la obra. Ok, gracias. Creo que todos hemos leído. Si alguien, por favor, me olvidé de trabajar con alguien. David Cazar. ¿Ya leyó? David Cazar. Yo no tengo la obra, Alicia. Ok, gracias. Bien, mis campeones. Entonces, en este proceso de lectura mecánica, podemos sacar como conclusiones. Siempre es importante, durante un periodo de trabajo lector, fortalecer y retroalimentar. La práctica es un factor fundamental para que usted pueda superar dificultades de lectura. En cuanto a pronunciación, en cuanto a seguir la lectura con la mirada, articular un ritmo y entonación de voz adecuada. No se olvide, por favor, la vista juega un papel importante en el proceso lector, pues nos permite identificar los signos de puntuación, los signos ortográficos, llámense tildes, signos de exclamación, signos de interrogación. Entonces, es importante, por favor, que en esa tranquilidad de la lectura, también juegue la vista. Observar bien lo que tienen. Hay algunos campeones y campeonas, no sé, se me ponen nerviosos, se me ponen tensos, la ansiedad de terminar rápido la lectura. Las palabras que no están en el texto, cambian el sentido de la lectura. Recomendación, entonces, al finalizar, que, por favor, acoplemos armónicamente nuestra vista con nuestro hablar, con nuestra pronunciación. De esa forma ganaremos mucho en la práctica lectora. Ahora, tarea para ustedes, por favor, vamos a terminar de leer toda la obra literaria con sus respectivos capítulos que están y vamos a desarrollar nuestros talleres correspondientes. Sí, vamos a terminar ya la lectura y con los talleres respectivos. Ojo, mis campeones y campeonas con la siguiente indicación. La publicación de los talleres, ojo, la publicación de los talleres no las voy a hacer ni esta semana ni la próxima semana. ¿Por qué? Porque estamos en semanas de evaluaciones. Entonces, quiero que tome nota. Voy a publicar, ¿sí? El día jueves, ¿sí? El día jueves 4 de febrero. Jueves 4 de febrero. Publico los talleres de obra literaria en Educai. Sí, en Educai. Entonces, usted, por favor, tiene el tiempo necesario para culminar la lectura y para llenar los talleres. No quiero acumularle de trabajo, sino más bien anticiparle. Ya depende de su organización en el tiempo. Sí, entonces, tiene prácticamente, mire, dos semanas y media, casi tres semanas para terminar la lectura y cumplir con los talleres correspondientes. ¿Correcto? No le pierda de vista aquello. De igual forma, les comunico que ya se han seleccionado las obras literarias que vamos a utilizar en el segundo quimestre. Estamos a la espera que las editoriales o la editorial le confirmen a las autoridades que ya están listas las obras y se les notificará para que se acerquen a adquirir en el sitio que oportunamente se les ha de notificar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esto hemos terminado nuestra obra literaria prácticamente y hemos cumplido con los tiempos establecidos en este primer quimestre. Hemos leído las tres obras literarias que nos han planteado para aquello. A la siguiente hora, bueno, con esto termino la grabación de la presente clase.